Los videntes ven a los niños humanos como extrañas bolas luminosas de energía, con una cobertura que se ajusta sobre el capullo de energía. Dijo que esa capa brillante de conciencia era lo que los predadores comen, y que cuando el ser humano llega adulto, todo lo que le queda de esa capa brillante de conciencia es una angosta franja que se eleva desde el suelo hasta los dedos de los pies. Esa franja le permite al humano apenas continuar vivo. La humanidad era la única especie que tenía la capa brillante de conciencia por fuera del capullo luminoso, por lo tanto se volvió presa fácil de una conciencia de orden superior como la pesada conciencia del predador. Don Juan dijo que los predadores nos otorgan problemas banales que fuerzan llamaradas de conciencia a crecer, y así nos mantienen vivos solo para alimentarse de esas llamaradas energéticas emocionales de nuestras absurdas preocupaciones cotidianas.